Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré Gracias, 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 las promesas que el Señor Jesús ha dado Gracias, 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 para siempre confiaré Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor en sus vocales cumplirá Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará Gracias, 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 las promesas que el Señor Jesús ha dado Gracias, 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 para siempre confiaré Gracias, 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 las promesas que el Señor Jesús ha dado Gracias, 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 las promesas que el Señor Jesús ha dado